Salud Muchas gracias por acompañar en este brindis, por estar aquí todos juntos, todos juntos, muchos amigos y amigas Y 50 años de la comunicación de Rayuela, una de las mejores novelas que se han hecho en el mundo Por un argentino que se ha dado al mundo de Latinoamérica Y Julio Cortázar, por él y por Rayuela Salud 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 Pues Cortázar tuvo la buena fortuna viajar a París, pasar a Amburuna por allá en terribles lindos Enamorarse de las mujeres y pues hizo escribir la historia de su vida No sabe cómo hacerlo, originalmente suena ser un mandala, algo consente en capítulos Pero por las connotaciones místicas del mandala lo rechazó y acompostando ese juego Que se conoce Rayuela en Sudamérica Que para nosotros no se da con símbolo a la periódica Rayuela lo puede leer de principio a fin, de fin a principio, a la mitad uno lanzaron un problema Entonces eso fue lo que hizo que Rayuela fuera lo que es Y un comentario de Julio Cortázar en una entrevista importante un poco antes de que falleciera Ya exitoso él y mucho dinero y poder Y muy querido por todo el mundo, le preguntaron sobre su tiempo más feliz Y él dijo que paradójicamente, él fue muy feliz cuando era desgraciado Que cuando murió en París, la pobreza y el frío que fue sofocada Más feliz como un ser humano Y que él daría cualquier cosa porque un día de esos violentos Y él nos llamó en París y es que tienen una máquina, esas viejas que regresaron Entonces a mí se hizo para nosotros el comentario de él Entonces celebramos hoy la época más feliz del genial Julio Cortázar Cortázar nació en el 16 de agosto de 1914 Y acaba de producirse un episodio de mal que fue el fallecimiento Fue el 12 de febrero de 1984 La literatura tiene un mal que es una latitud tan grande Que permite e incluso reclama que una dimensión lúdica Que la convierte en un gran juego El juego que propone Cortázar a la historia de Rayuela Es el de la búsqueda a través del caos Una búsqueda hacia nosotros mismos Representadas por sus experiencias y articulaciones de los personajes Que recorre su mandala para llegar al ser existente Inacible por sí mismo Este juego no merece presentarse de una forma ordenada Porque equivaldría a llegar al caos Donde las reyes se crean y formulan constantemente Donde la vida y la muerte representadas por una rayuela Pueden borrarte y volver a tratarse En una simple encuñadura de un artista La construcción de significados y oficia de los personajes La construcción de la literatura es el esencia civil de la literatura Se presenta desde la digitalización y el juego con el lenguaje Creación del químico, juego inventado por la maga Y solo compartido por Oliveira La búsqueda a funcionar en el juego de los linteres Entre Taita y Oliveira La utilización de hachas que alejan al personal del civismo Oliveira con hachas La proliferación de errores ortográficos En el capítulo 69 Por la utilización de dos niveles de la lengua Capítulo 34 Sobre las curiosidades de la familia Cortázar Su libro de la lluvia es totalmente un juego crúdico Y él dice que el libro se puede leer como a cada quien le dé banano Para hablar de un doctor El estilo Y él inclusiva el surrealismo en determinadas partes Algo bastante extraño Dado que el surrealismo literario no se ve más explicado todavía Fue incluida en la lista de las 100 y las mejores novelas en español del siglo XX La novela muestra con 155 capítulos Pueden ser reales de forma tradicional O de ser tableros de elecciones Que propongan lecturas distintas Saltando y afirmando capítulos Cortázar Tenía pensado titular el libro de Magdala En referencia al libro titular Que se encuentra desde el comienzo de la humanidad Sin embargo Titularlo así De su lado presidencioso Y decidió llamarlo con Jaiuela Mire señora Dijo el administrador Periéndose del chaleco Con la mano libre Aquí los expertos son fieles de la casa Y la ley Vende el termino Entre lo más clara A los tres Salvo ocho o diez Hulias familias Cuya experiencia Por todos Para Chile Las familias ya han dado El ok Los otros Han pasado la vida Del okero El okero Si me permite el término Y nadie se pone por ello En ese caso En ese caso la ley Apunta al administrador Para que En los periodos últimos De esos sujetos Los consulte sobre Si está de acuerdo En la clínica Pase a un lado Projetar Aquí tienen los artículos Marcados Añegó Contrándole un libro Cuernado en rojo De donde salían Unas tiras De la natura Quinta Las leyes Se acaban Toco tu boca Con un dedo Tomo el borde De tu boca Voy dibujándola Como si saliera De mi mano Como si por primera vez Tu boca Se entreabriera Y me van a sacar los ojos Para deshacerlo todo Y recompensarlo Hago de ser Cada vez La boca Que deseo La boca Que mi mano Eje Y que dibuja En la cara Una boca Eregida Entre todas Con soberana Y rectal Eregida Por mí Para dibujarla Con mi mano En tu cara Y que por Un azar Que no busco Comprender Coincide Exactamente Con tu boca Que sonríe Por debajo De la que mi mano Te dibuja Me miras De cerca Me miras Cada vez Más de cerca Y entonces Jugamos al cíclope Nos miramos Cada vez Más de cerca Y los ojos Se agrandan Se acercan Entre sí Se superponen Y los cíclopes Se miran Respirando Con sus dedos Las bocas Se encuentran Y luchan Silviamente Mordiéndose Con los labios Apoyando Apenas La lengua En los dientes Jugando En sus recintos Donde un aire Pesado Va Un higiene Con un perfume Viejo Y un silencio Entonces Mis manos Buscan Hundirse En tus pelos Acariciar Atentamente La profundidad De tus pelos Mientras Nos besamos Como si Fumieramos La boca llena De flores O de pelos De movimientos Vivos De fragancia Oscura Y si nos Mordemos El dolor Es dulce Y si nos Ahogamos En un terrible Y breve Absorber Sucultado Del aliento Esa instantánea Muerte Es fe Apenas Él le apalaba Y acorre A ella Se le agrupaba En un plebiso Y caían En idormulias En salvajes Enborios En sus talos Exasperantes Cada vez Que él Procuraba Relajar Las copeluzas Se enredaba En un Limando Que Tendroso Y tenía Que impulsionarse De cara Al nó Sintiendo Como poco A poco Las armillas Se especulaban Se iban Apertronando Reductimiento Hasta quedar Tendido Como el Limanciato De Bonamina Al que Le han Dejado Caer Unas Pílulas De Cariaconcia Sin embargo Era apenas El Pensado Porque En un Momento Dado Ella Se Tornulaba Los Pulgarios Consintiendo En que Él Aproximara Suavemente Sus Orden Luz Apenas Se Entrumaban Algo Como Un Pulucolio Se Interestoriaba Se Extrayo Estaba Y Para Moría De De Pronto El Plinón La Estercurosa Convocante De Las Máticas La Jalerollante Epoca Pluvia Del Ormumio Los y malos, temblaba el tronco, se vencían las marichumas y todo se resolvía en un profundo índice, en neolamas, de ardentidas gastas, en caliñas cascuentes que los sordomenaban hasta el hímite de la gloria.